La mejor ensalada de fresa, lechuga y mango. Esta es la más deliciosa y fácil ensalada. Es la más exquisita que habrás de probar. Te encantará. Para esta dulce pero saludable ensalada empezamos seleccionando hojas de lechuga previamente desinfectadas. Las agregamos en un bol. En seguida agregamos las fresas previamente desinfectadas. Seguimos con un mango maduro en cuadros. Y por último agregamos pasas al gusto. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo por activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. En la descripción de este video dejaremos los ingredientes para que hagas esta rica ensalada. Te invitamos a participar en los comentarios dándonos tu opinión sobre esta receta. Si tienes dudas ahí en los comentarios puedes dejarnos todas tus preguntas. Con gusto te responderemos. Para equilibrar sabores e hidratar nuestra ensalada añadimos el jugo de un limón grande dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen también agregamos al gusto miel y finalizamos con pimienta y sal al gusto mezclamos y listo servimos y a disfrutar mira que delicia si te ha gustado esta receta por favor regálanos un like también puedes ayudarnos a compartir así podemos seguir creciendo agradecemos el tiempo que te has tomado para ver este video hasta aquí nuestra receta del día de hoy en la distancia mamá jose te envía un gran abrazo con todo mi cariño hasta la próxima mi gente linda gracias gracias ¡Gracias!